R. Ortiz, hoy llevaste la voz cantante por el conjunto de Gomeso. ¿Habes un poquito de este encuentro? En primer lugar, las gracias a Dios por esta linda noche. Al principio estuvimos envueltos en algunas pequeñas dificultades, pero fuimos ajustando, luego nos vimos una situación difícil de nuevo y con el transcurso de juego fuimos recuperando esa ofensiva y esa buena defensa para así lograr la victoria. ¿El significado de ganar este partido tan cerrado? Muy importante, muy importante, porque ya con este partido definiamos la clasificación. Ya mañana venimos a jugar duro, pero es un torneo de campeones, no podemos subestimar. Tenemos que seguir en ritmo para poder ganar el campeonato. ¿Cómo que te vimos un pequeño matchup ahí con Luis Peña, que es una leyenda del baloncesto? Cuéntanos un poquito esa sensación de tener que enfrentar a un pollito. En primer lugar, mucho respeto para que Luis Peña. Yo me divierto, porque yo desde pequeño siempre vi a Luis Peña jugando, y lo soñé, y se me dio. ¿Sabes? Porque a veces uno, cuando va a llegar a jugar con esos tipos de jugadores, llegan al retiro, pero me sentí bien de jugar con él y verlo bien en salud. ¿El plan para el partido de mañana? Sale a ganar. Estamos con una ambición de ganarlo todo. No queremos la tregua, que lo queremos todo. ¿Qué tanto extra hay que ponerle al saber que no solo estás representando a tu club, sino que estás representando a todos los clubes del Distrito Nacional? Esto es algo que nosotros siempre tenemos. Esto es, como dice el Dillo, por el respeto a la capital. Lo queremos todo para que la gente de la capital se sienta bien. Y nada, esto es defendiendo el Distrito. Y vamos a eso.